¿Qué es la tesis doctoral de Pablo González Navarro? El Tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de apto o no apto. En una sesión diferente a la correspondiente a la defensa de la tesis doctoral y dentro del mismo día de lectura, todos los miembros del Tribunal emitirán sus votos secretos en el sentido de la concesión o no de la mención cum laude. A la calificación apto se añadirá la mención cum laude si se ha emitido en tal sentido el voto positivo por unanimidad de los miembros del Tribunal y se levantará acta de dicha concesión con la firma de todos los miembros del Tribunal. Una ligera modificación con respecto a lo que está publicado. Bien, sin más, le cedo la palabra al doctorando para que defienda su tesis. Bueno, buenos días a todos. Con el permiso del Tribunal pasaré a presentar los principales resultados de mi tesis doctoral, el cual se titula Biología y ecología de las oratorias de la isla de Gran Canaria. La estructura de la presentación sigue la misma estructura que la tesis, con siete grandes bloques que coinciden con los siete capítulos de la tesis. En un primer lugar hablaremos sobre el entorcio general, en el capítulo 2 hablaremos sobre los patrones de abundancia y talla, en el capítulo 3 hablaremos sobre el ciclo reproductivo, en el capítulo 4 hablaremos sobre los patrones de alimentación, en el capítulo 5 hablaremos sobre técnicas de marcaje y movimiento nocturno, y en el capítulo 6 hablaremos sobre los efectos de acidificación sobre las oratorias en la erupción volcánica ocurrida en el hierro. Por último, en el capítulo 7 daremos lectura a las principales conclusiones de esta tesis. Empecemos pues por el capítulo 1, Introducción General. Las oratorias pertenecen al film equinodermata, el cual es uno de los más diversos del reino animal, que se dividen en cinco grandes clases, los crionoideos, equinoideos, holoturoideos, asteroideos y ofiroideos. La clase holoturoidea es una de las más abundantes con casi 1.400 especies. Dentro de los holoturoideos encontramos seis grandes órdenes en función del tipo de tentáculos que tengan, de la presencia o ausencia de pericelos o de la presencia o ausencia de árboles respiratorios. Estos son dendroquirotida, dactiloquirotida, ácidoquirotida, elacipodida, apodida y molpadida. Sin duda, de todos estos órdenes, el más estudiado es el ácidoquirotida, el cual es uno de los más estudiados debido a su gran interés comercial. En general, las oratorias suelen presentar un cuerpo cilíndrico, alargado en el eje oral laboral, con presencia de una boca en un extremo, rodeada de tentáculos, que le ayudan a ingerir el alimento, y en el otro extremo tenemos el ano. En la parte ventral presentan una serie de pies que le ayudan en su movimiento. Todo es dorso, está rodeado por unas papilas, y en este diácono de abajo, si hiciésemos un corte transversal de una loturia, podemos ver que siguen conservando el pentamerismo radial característico de los equinodermos. Si bien muchas de estas oratorias han desarrollado un aplanamiento en estos tres radios, que lo que hacen es crear una especie de suela, que es esta la que le ayuda en su locomoción. Con respecto... Son las tipo torre, o tipo mesa también llamadas, las tipo botón, tipo bastón y tipo ancla. El tipo de espícula que presenten, tanto el tipo de espícula como el tamaño, podemos diferenciar en función de ellas una especie de otra. Con respecto a la anatomía interna de las oratorias, vemos que son relativamente sencillas. Las oratorias, la parte interior de su cuerpo, constan principalmente de un aparato digestivo y también podemos ver aquí la presencia de las gónadas, al igual que un par de árboles respiratorios a ambos lados de su cuerpo. Algunas especies presentan también en la parte inferior de los árboles respiratorios unos túbulos, llamados túbulos de cubier, que sirven para su defensa. Con respecto a su reproducción, la mayoría de las oratorias son dioicas y no presentan divorcismo sexual, con lo cual machos y hembras son del mismo tamaño. Y la presencia de las gónadas, las oratorias en general han perdido el pentamerismo gonadal, característico de otras especies de oratoria, con lo cual, como vemos en esta imagen anterior, vemos que solo presentan un solo haz de túbulos gonadales. A la hora de liberar los gametos, tanto machos como hembras se colocan en esta posición vertical y suelen liberar los gametos al medio, en forma de espiral los machos y en forma de huevos las hembras. Las oratorias en general tienen un gran interés comercial a nivel mundial, especialmente en los mercados asiáticos, donde un solo individuo de oratoria puede llegar a alcanzar valores entre 80 y 100 dólares. Algunos de los usos que se les da a estas oratorias, en el mercado oriental principalmente, es para medicina china, tradicional china, como podemos ver aquí, también para su consumo, tanto en formato seco como en formato fresco, o también en formato cocinado. Otros de los usos que se les da a estas oratorias pueden ser, en los últimos años se están creando numerosos cosméticos, tanto cremas faciales, también como aceites, jabones, etc. y otros usos tan diversos como, por ejemplo, la fabricación de huesos de perro. En los últimos años también se están creando muchos fármacos, tanto complejo vitamínico, como fármacos en sí mismo, ya que se les atribuyen propiedades anticancerígenas, que mejoran el tratamiento de la diabetes, también de la artritis, mejoran nuestro sistema inmune, e incluso en Japón existe también una patente que se utiliza en el tratamiento del VIH, fabricada con extractos de oratoria. Bien, ya en el ámbito de Canarias, en Canarias existen numerosas especies de oratorias, pero en los fondos someros rocosos de las islas podemos encontrar principalmente oratoria sanctoria, oratoria mamata, oratoria arginensis, y ehuaptalapa, siendo esta última más abundante en las islas occidentales del archipiélago. Bien, pasamos ahora al capítulo 2, titulado Patrones de abundancia y talla, oratoria sanctoria, oratoria mamata, oratoria arginensis. Para estudiar los patrones de distribución de las oratorias en un determinado sustrato, es importante tener en cuenta determinados factores, algunos de los cuales son profundidad, temperatura, salinidad, la rugosidad de ese sustrato, la luz y el alimento. Es muy importante a la hora de estudiar estos patrones de distribución que se estudie la temporalidad de estos patrones, ya que a lo largo del año no son los mismos y pueden variar en función de diversos factores, tanto bióticos como abióticos. En Canarias podemos encontrar oratorias, principalmente en fondos rocosos con macroalgas, en fondos rocosos sin algas, los llamados blanquizales causados por la acción ramoneadora del erizo diadema finantillarum, y en fondos rocosos caracterizados por praderas de fanadrogamas marinas, como son las imodosianodosas. Bien, los objetivos de este primer capítulo fueron conocer los patrones de variabilidad espacetemporal en la abundancia y estructura de tallas, averiguar si existe una relación entre la robustidad del sustrato y la abundancia de loturias, y estudiar si los patrones de coloración de la especie de loturia sanctori dependen de la talla. Para ello, llevamos un estudio entre febrero del 2009 y enero del 2010, en la isla de Gran Canaria, en la que seleccionamos tres localidades, una en Sardina del Norte, al noroeste de la isla, una en Pal Playa Cabrón y Risco Verde, en la zona oriental de la misma. Llevamos a cabo tres muestreos en cada una de las estaciones anuales, en invierno, primavera, verano y otoño, en cada una de esas localidades. Todos los buceos se realizaron por la noche debido al comportamiento marcadamente nocturno de las soloturias y siempre entre cuarto menguante y cuarto creciente. En cada uno de esos muestreos realizamos cuatro transectos circulares de un radio de dos metros por localidad y por mes. Con respecto a la talla, medimos cada una de las soloturias con la ayuda de una cinta métrica, la distancia entre boca y ano. Y con respecto a la coloración, desarrollamos una escala de colores en la que asignamos un color marrón a las soloturias cuyo tegumento era principalmente marrón, marrón con blanco, en las que menos del 50% de su cuerpo estaba cubierto por espículas blancas y el color blanco lo asignamos cuando más del 50% de su tegumento estuvo cubierto por espículas blancas. Con respecto a la inerrogosidad, también lo calculamos, el inerrogosidad medio del sustrato, siendo sustratos más complejos los que presentaron mayor rugosidad y los que fueron más llanos presentaron una rugosidad menor. Bien, los principales resultados de este capítulo fueron con respecto a la abundancia, Oloturia sanctori, como vemos aquí, fue la especie más abundante con 1,3 individuos metro cuadrado y un total de 2.032 individuos muestreados. Oloturia mamata decidió con 0,16 individuos metro cuadrado y un total de 280 individuos. Y Oloturia arginesi fue la menos abundante con 0,04 individuos metro cuadrado y un total de 71 individuos muestreados. Si miramos a las abundancias estacionales, vemos que Oloturia sanctori en esta primera gráfica presentó un aumento aparente, aunque no significativo, durante las estaciones de primavera y de verano. Oloturia mamata, en la segunda gráfica, podemos ver que presentó un aumento en verano, especialmente en la localidad de Pallar Playa del Cabrón, y Oloturia arginesis, en cambio, no presentó ninguna diferencia significativa a lo largo del año. Las tres especies presentaron patrones de abundancia temporales consistentes entre localidades. Con respecto a la talla, vimos que Oloturia sanctori fue la que presentó la talla media más pequeña, con 181,35 milímetros, Oloturia mamata decidió con 234,29 milímetros, y Oloturia arginesi fue la que presentó la talla media más grande, con 255,07 milímetros, y en un máximo de 370 milímetros. Aquí tenemos que representar la estructura de tallas de las tres especies y ya nos llama la atención que en la primera parte de las gráficas vemos que tan solo nueve individuos menores de 100 milímetros fueron los que registramos de Oloturia sanctori, mientras que de Oloturia mamata y de Oloturia arginesi no encontramos ningún individuo menor de 100 milímetros. Con respecto a la estructura de tallas, vimos que también fluctuó entre estaciones anuales para Oloturia sanctori, siendo más abundante en la época de primavera y verano. Oloturia mamata presentó más individuos de tallas de 200 a 220 milímetros y de 250 milímetros en verano, y Oloturia arginesi no presentó diferencias estacionales, siendo 190, 220, 250 y 280 las tallas más abundantes. Con respecto a la coloración de Oloturia sanctori, según vemos en este gráfico, la proporción de individuos blancos disminuyó al ir aumentando la talla. Individuos blancos, perdón, no lo dije, está representada por las barras blancas en esta gráfica. Con respecto a la rugosidad, en estas gráficas podemos ver que existía una relación significativa entre la rugosidad del sustrato y la abundancia de las tres especies. En esta primera gráfica en la parte superior podemos ver que las abundancias máximas de Oloturia sanctori se dieron a rugosidades medias del sustrato, mientras que en esta gráfica inferior vemos que las abundancias de Oloturia mamata y de Oloturia arginesis se dieron a rugosidades altas y fueron disminuyendo a medida que el sustrato fue menos complejo. Por tanto, con respecto a la abundancia, vimos que no aparecieron diferencias significativas entre estaciones anuales. Las abundancias estuvieron relacionadas con la rugosidad del sustrato. Con respecto a la talla, vimos que la estructura de tallas de Oloturia sanctori fluctuó entre estaciones, siendo las más frecuentes entre 160 y 190 mm en primavera y verano. Oloturia mamata fue la más abundante de 200 a 220 mm y 250 mm en verano. Y Oloturia arginesis, en cambio, no presentó diferencias estacionales a lo largo de todo el año. El bajo número de individuos que encontramos menores de 100 mm lo achacamos al carácter marcadamente críptico de estos animales, ya que los pocos que encontramos los encontramos debajo de rocas y en cuevas de difícil acceso. Con respecto a la coloración, el cambio de color es una característica muy común en otras especies de Oloturideos. El color de Oloturia sanctori estuvo, como vimos, estuvo relacionado con la talla y el cambio de coloración de blanco a marrón parece atender a razones de camuflaje ante despedadores. Bien, pasamos ya al capítulo 3, ciclo reproductivo, titulado ciclo reproductivo de Oloturia sanctori. Solo comentar brevemente que este capítulo acaba de ser publicado en la revista Ciencia Marina. Bien, los equinodermos se caracterizan por presentar unos ciclos reproductivos estacionales a lo largo del año. Estos ciclos anuales suelen estar relacionados con diversos factores pero principalmente con la temperatura del mar. En el caso de las Oloturias, en regiones tropicales se presentan diversos ciclos al año, diversos ciclos reproductivos al año, incluso algunas Oloturias presentan una reproducción continua a lo largo de ese año. Mientras que en regiones templadas el ciclo reproductivo suele ser más marcado en la época de verano. En Canarias, a día de hoy, se desconocen completamente los ciclos reproductivos de todas las Oloturias que existen en el archipiélago. Los objetivos de este capítulo fueron pues estudiar el ciclo reproductivo anual de Oloturia sanctori, calcular la talla y peso de primera madurez y crear una escala macro y microscópica de los diferentes estados de madurez. Para ello, realizamos un estudio de 24 meses de duración entre febrero del 2009 y enero del 2011 en tres localidades de la isla de Gran Canaria que fueron Chardina del Norte, Playa del Cabrón y Risco Verde. Realizamos tres muestreos por estación anual en invierno, primavera, verano y otoño cada 25 a 35 días en cada una de esas localidades. En cada uno de esos muestreos recogimos de 3 a 10 ejemplares mediante buceo autónomo durante la noche. Bien, para calcular el índice gonadal utilizamos el ratio entre el peso gonadal y el peso diserado multiplicado por 10. Para análisis macro y microscópico de túbulos gonadales seleccionamos de 10 a 15 túbulos de cada uno de los animales y de ellos medimos la longitud, el diámetro y anotamos el color y las ramificaciones de cada uno de ellos. Se seleccionaron también de 3 a 5 túbulos y se tomó una sección transversal de cada uno de ellos para analizarlo con microscopía óptica. En el caso de las hembras también seleccionamos 30 ovocitos de cada uno de esos tubos para analizarlos y medirlos con la ayuda de un micrómetro ocular. Para los estados de madurez utilizamos la escala según la cual el estado 1 correspondía al reposo indeterminados, estado 2 creciendo, estado 3 maduros, estado 4 desovados parcialmente y estado 5 totalmente desovados. Los principales resultados de este capítulo con respecto a la sex ratio fueron que encontramos 165 hembras y 148 machos con lo cual la sex ratio fue de 1 macho a 1 hembra. En estas gráficas podemos ver que con respecto a la talla de primera madurez esta fue estuvo comprendida en el intervalo entre 201 y 210 milímetros el peso eviscerado de primera madurez en esta segunda gráfica podemos ver que estuvo entre 101 y 110 gramos y en la tercera gráfica podemos ver que el peso total de primera madurez estuvo comprendido en el intervalo entre 176 y 200 gramos. Con respecto al índice gonadal como podemos ver en esta gráfica vemos que estuvo siendo el índice gonadal la línea continua vemos que estuvo claramente relacionado con la temperatura y existieron diferencias significativas entre las épocas de verano en máximos gonadales que se dieron tanto en el año 2009 como en el año 2010 y las épocas de mínimo índice gonadal fueron en invierno. En esta otra gráfica podemos ver como los túbulos gonadales fueron creciendo de diciembre a junio que en esta gráfica está representada por las barras grises tanto en el año 2009 como en el año 2010. Las gonadas alcanzaron una madurez entre abril y mayo y el mes de octubre que están representadas por las barras negras. El desove ocurrió entre los meses de junio y octubre representado por el gris oscuro barras rayas tanto aquí como aquí y de aquí en adelante la mayoría de túbulos estaban desovados completamente representado por las barras blancas en el año 2009 como en el año 2010. Si echamos un vistazo a las gráficas de las características macroscópicas de los túbulos gonadales podemos ver en la gráfica superior que los machos presentaron unos túbulos relativamente más largos que los de las hembras mientras que en la gráfica inferior podemos ver que las hembras fueron las que las que tuvieron unos túbulos significativamente más anchos que los de los machos siendo las hembras las líneas con los círculos blancos y los machos con los círculos negros. En esta diapositiva podemos ver a modo de resumen todas las fotografías que tomamos con la microscopía viendo todos los estados de madurez de las hembras en la parte izquierda de la diapositiva y en la parte derecha de los machos. Y ya con todas estas características todas estas observaciones lo que creamos fue una tabla tipo resumen para crear una especie de estándar que pudiese servir para futuros estudios tanto de Loturia de Loturia Sanctori como de otras especies de Loturias. Por tanto en este capítulo hemos visto que Loturia Sanctori presenta un solo ciclo reproductivo anual lo cual es típico de especies templadas presentando su máxima actividad en los meses cálidos y la mínima en los meses fríos. Loturia Sanctori presentó una sex ratio de un macho a una hembra. Vimos también que la técnica utilizada es muy útil y la recomendamos para futuros estudios ya que evita utilizar la llamada histología debido a los altos costes tiempo y materiales que suelen conllevar. También vimos que la escala marcométrica que hicimos es utilizable como estándar para futuros estudios en otras especies de Loturia. Bien, pasamos ya al capítulo 4 Patrones de alimentación de Loturia Sanctori Las Loturias se dividen principalmente en dos grandes grupos en función de su alimentación las partículas de suspensión las que se alimentan de partículas de suspensión y las que se alimentan de sedimento bentónico. A este último grupo pertenecen el orden Aspido-Quirotida que como hemos visto en el primer capítulo son las más estudiadas debido a su interés comercial. La importancia de las Loturias en el ecosistema es debido principalmente a la llamada bioturbación que lo que hace es romper los primeros estratos de las primeras capas del sedimento marino y mediante esa rotura de la estratificación que está creada lo que se hace es aumentar la aireación de las capas inferiores. Las Loturias se alimentan principalmente de microalgas de bacterias y de detritos lo cual en los ecosistemas lo podemos medir como materia orgánica total. Bien, la alimentación de las Loturias depende de muchos factores pero principalmente de la disponibilidad de materia orgánica. Ante esa disponibilidad las Loturias han creado una serie de estrategias como pueden ser la búsqueda de los parches que tengan más carga orgánica, la selección dentro del mismo parche de las partículas que tengan más contenido orgánico, la modificación de los ritmos alimenticios en función de la disponibilidad de materia orgánica que haya en cada momento e incluso la absorción selectiva de un mismo sedimento que ya han ingerido absorber solo las partículas que tengan más carga orgánica y dejar pasar las que tengan más carga orgánica. menos carga orgánica. Por ello, los objetivos de este capítulo fueron estudiarse el consumo de materia orgánica que es independiente de su disponibilidad y del estado de madurez sexual y evaluar si existen diferencias en el consumo de materia orgánica entre los hábitats de macroalgas y blanquizal. Aquí tenemos los dos hábitats analizados, blanquizal y macroalgas. Bien, para evaluar el efecto de la disponibilidad de materia orgánica y fase de maduración gonadal lo que hicimos fue un experimento en mesocosmos en el que utilizamos tres tratamientos. Un control en el que utilizamos sedimento de medio marino 500 gramos utilizamos y con un contenido de materia orgánica de un 4%. Utilizamos también un tratamiento de un... el que llamamos 1x en el que mezclamos 450 gramos de medio marino con 50 gramos de molidos de acuicultura obteniendo un porcentaje de materia orgánica de un 10%. Y por último utilizamos un tratamiento que llamamos 2x en el que mezclamos 400 gramos de sedimento con pienso de acuicultura molido también 100 gramos obteniendo como siempre 500 gramos obteniendo un porcentaje de materia orgánica de 20%. El estudio se llevó a cabo como dijimos en mesocosmos de febrero a junio de 2009 y se introdujeron cuatro ejemplares por bandeja teniendo tres bandejas por cada uno de los tratamientos. El experimento tuvo una duración de 48 horas. Para calcular el consumo de materia orgánica lo que hicimos fue restar el porcentaje de materia orgánica en el sedimento menos el porcentaje de materia orgánica en las heces. El porcentaje de materia orgánica lo calculamos mediante combustión. Y este experimento lo repetimos en tres ocasiones en distintas épocas del año para comprobar si existían diferencias en el consumo de materia orgánica. En febrero fue cuando las gónadas de la Autoria Sanctoria estaban formándose mientras que en junio esas gónadas ya estaban formadas. Para evaluar el consumo entre hábitats lo que hicimos fue seleccionar de la isla de Gran Canaria dos localidades Playa del Cabrón y Risco Verde. De ellas seleccionamos dos hábitats el hábitat de Blanquisar y el hábitat de Macroalgas de los cuales tomamos muestras de sedimento para calcular el porcentaje de materia orgánica particulada. De cada uno de estos hábitats seleccionamos cogemos muestras perdón de 15 muestras de sedimento del medio y 15 muestras de heces de las zonas cercanas a los grupos de la Autoria que encontramos. Bien, los principales resultados de este capítulo con respecto a la de efectos de disponibilidad de materia orgánica y fase de una evaluación gonadal como vemos en esta gráfica fue que el consumo de materia orgánica aumentó con la disponibilidad de materia orgánica si bien el consumo no difirió entre los tratamientos 1x y 2x. Aquí comentar primero que en el control vemos que los consumos fueron negativos ya que el porcentaje de materia orgánica de las heces fue mayor que el porcentaje de materia orgánica de sedimento. También vimos que el consumo fue superior en los meses de febrero en el tratamiento 1x y muy superior en los meses de febrero comparado con los meses de junio. Con respecto al consumo entre hábitats vimos que como vemos en este gráfico el hábitat de blanquizal presentó valores de materia orgánica particulares superiores a los de macroalgas en ambas fechas. Si bien el consumo de materia orgánica entre los hábitats de macroalgas y blanquizal no presentó diferencias significativas y tampoco se presentaron diferencias significativas entre localidades. Por tanto con respecto al efecto de disponibilidad de materia orgánica y de la fase de maduración gonadal sobre el consumo hemos visto que a mayor disponibilidad de materia orgánica mayor consumo de materia orgánica. Estos resultados son similares a los obtenidos por Zamora y colaboradores en la especie de Australostichopus molis en Nueva Zelanda. También estuvimos viendo que el consumo de materia orgánica es más alto en los meses de febrero y abril cuando se están formando esas gonadas que en junio cuando las gonadas están ya formadas y hay muy poca absorción de materia orgánica. Estos resultados son los que nos abren la puerta a su posible aplicación en agricultura integrada o sistemas multitróficos como posibles biofiltradores. En el caso de la Turia Sanctorio la época ideal para utilizarlo sería invierno y primavera ya que es cuando se están formando las gonadas y es cuando hemos visto que consumen más materia orgánica. Con respecto a las diferencias en el consumo de materia orgánica entre hábitats vimos que el blanquizar presentó un mayor contenido de materia orgánica particulada que macroalgas posiblemente debido a las llamadas fecal pellets o las heces de diadema afinantillarum que tienen un alto contenido procedente de las algas consumidas. También vimos que no hubo diferencias significativas en el consumo de materia orgánica entre hábitats y que la Turia Sanctorio parece adaptar o regular su consumo a la cantidad de materia orgánica que esté presente en el hábitat. Bien, pasamos ya a capítulo 5 Técnicas de marcaje y patrones de movimiento de la Turia Sanctorio. La Turia Sanctorio al igual que muchas otras especies de la Turia posee un marcado comportamiento nocturno. La información a día de hoy existente sobre su movimiento y comportamiento es escasa o inexistente. Una de las principales razones de ello es la dificultad de marcaje que tienen en general todas las soloturias ya que debido a ello lo que hicimos antes de empezar el experimento fue un estudio piloto de marcaje previo en el cual utilizamos diversos métodos de marcaje como fueron los elásticos el anzuelo el chibar corto y el chibar largo y utilizamos también el pegamento. Utilizamos también tintes y también un método de rascado en el que utilizamos rascamos con la ayuda de un cuchillo o un bisturí un número en el dorso del animal. Al final este método fue el más efectivo ya que los animales se recuperaron rápidamente en 5 o 6 días ya no tenían marcas de ese número en el dorso y no fue tan agresiva como el método de T-bar que sería este de aquí en el que había que hacer un agujero en el dorso del animal. Bien, los objetivos de este capítulo fueron la puesta a punto de la técnica de marcaje efectiva para la autoria sanctoria, estudiar los patrones de movimiento nocturno de la autoria sanctoria, comprobar si esta especie tiene fidelidad al refugio o el llamado homing behavior y evaluar la influencia y la rugosidad del sustrato y el tipo de hábitat en su movimiento. Para ello llevamos a cabo un estudio en noviembre de 2011 durante 3 noches no consecutivas y seleccionamos en ellas 3 refugios al azar cada uno en un hábitat en el hábitat de macroalgas seleccionamos otro en el hábitat de blanquizar y uno en la zona límite o la zona borde entre ambos. Se marcaron 30 individuos del otro día sanctorio por refugio y se siguieron en 3 periodos el periodo inicial que fue de las 3 hasta las 8 de la tarde el segundo en el medio que sería de las 8 a la 1 de la mañana y el tercero en el final que sería de 1 a las 6 de la mañana. Todas las velocidades y distancias recorridas se calcularon mediante brújula cinta métrica un cronómetro y principios básicos de trigonometría. Para calcular la complejidad del hábitat utilizamos la rugosidad media del sustrato mediante el método cadena-cinta modificado a un radio de 2 metros y utilizamos esta rugosidad esta fórmula para la rugosidad donde la d es la distancia de la cadena. Al igual que en el capítulo 2 vemos que sustratos con más complejidad estructural presentaron una rugosidad más alta que en sustratos más llanos donde la rugosidad fue menor. También calculamos la rugosidad para cada uno de los sectores circundantes a cada uno de los refugios cada 30 grados desde 0 grados hasta 330 grados. Bien, principales resultados de este capítulo con respecto a las distancias pudimos ver que la distancia media recorrida por noche fue de 11,12 metros variando esta entre 1,86 y 21,47 metros. Las distancias medias como vemos en este gráfico fueron mayores en el periodo final que en el periodo medio y en el periodo inicial. Estas diferencias fueron independientes del tipo de hábitat en el que nos encontrásemos. Con respecto a las velocidades vimos que la velocidad media de Grotuio Sanctori varió entre 0,14 y 1,94 metros hora y con una media de 0,99 metros hora. Las velocidades en este caso fueron mayores en el periodo final y en el periodo inicial que en el periodo medio. Estas diferencias también fueron independientes al igual que en las distancias del tipo de hábitat en el que nos encontrásemos. En este diapositivo podemos ver los patrones de movimiento de todos los ejemplares que fueron marcados en función del hábitat en el que se encontrase macroalgas tenemos aquí en las filas macroalgas, borde y blanquizal y en las columnas tenemos los diferentes días de experimento. Pero si nos fijamos en la última columna que es el sumatorio de todos estos movimientos podemos ver que los movimientos en macroalgas fueron mucho más direccionales que en la zona de borde que sería el círculo de medio y la zona de blanquizal. Respecto a la fidelidad al refugio o el llamado homing behavior vimos que no se detectó una clara fidelidad al refugio si bien en macroalgas un 26,67% de los animales marcados sí que volvió al refugio o a la zona cercana del mismo. Aquí tenemos una representación de los mismos en los que se marcaron fue el punto central y después de toda la noche volvieron a unas zonas muy cercanas que serían los puntos negros la posición final en la que quedaron. Bien el número total de animales recapturados en siguientes experimentos vimos que obtuvimos una tasa de recaptura especialmente en el hábitat de macroalgas y en concreto en el periodo medio de la noche. Con respecto a la rugosidad del sustrato vimos que los hábitats de blanquizal y de borde presentaron una rugosidad significativamente mayor a la rugosidad en macroalgas. Si representamos el número de individuos frente a la rugosidad de los diferentes sectores en función del hábitat en el que nos encontrásemos tenemos macroalgas borde y blanquizal vimos que existió una relación entre esa abundancia en cada uno de los sectores y la rugosidad que está representada por la línea discontinua. Pero más aún si nos centramos solamente en los individuos que presentaron una fidelidad en el refugio podemos ver que existe una relación significativa entre esa abundancia que como dijimos es la línea continua y la rugosidad que es la línea discontinua una relación significativa. De este capítulo hemos visto que con respecto al experimento de marcaje previo que hicimos hemos visto que el método de grascada fue el más eficaz para estudios de comportamiento debido a su rápida recuperación y a la facilidad que tiene el marcaje de este método. La técnica de T-Bar creemos que es mejor para experimentos de marcaje y recaptura ya que modifica el comportamiento y no es buena para el tipo de experimento que realizamos nosotros. Con respecto a distancias y velocidades vimos que obtuvimos unos valores muy superiores a estudios previos pero estos estudios anteriores no marcaron los animales con lo cual los datos no son tan fiables a la hora de compararlos. También vimos que no existen diferencias en las velocidades y las distancias recorridas entre hábitats en el movimiento nocturno de Loturia Sanctorio. Con respecto a la fidelidad al refugio y a la rugosidad vimos que en los movimientos de Loturia Sanctorio es mayor en los periodos marginales de la noche que en el periodo medio. Esto coincide también con estudios previos como los realizados por P.R.U. Zafa y colaboradores en la isla de Tenerife. Loturia Sanctorio nos muestra fidelidad al refugio como hemos visto en el hábitat de Blanquizal y el hábitat de Borde donde la rugosidad es alta pero sí una fidelidad a ciertas zonas en el hábitat de Macroalgas donde la rugosidad es baja y por tanto la disponibilidad de refugio es reducida. Todo esto que nos lleva a que una baja disponibilidad de refugio fuerza a la fidelidad a ese refugio. Bien, pasamos ya al capítulo 6 efecto de acidificación asociada a la erupción submarina del mar de las Calmas sobre la anatomía de Loturia Sanctorio. La llamada acidificación de los océanos está formada está originada por fuentes antrópicas como es la quema de combustibles fósiles o por fuentes naturales como pueden ser las chimeneas submarinas o las erupciones volcánicas. En general los estudios sobre la acidificación están confinados a experimentos en laboratorio y con condiciones diferentes al medio natural. En muy pocas ocasiones podemos evaluar los efectos de esta acidificación sobre los organismos en el medio natural. Pero el año pasado se nos brindó una oportunidad debido a la erupción volcánica que se originó en el hierro el 10 de octubre de 2011. Aquí podemos ver una fotografía aérea y aquí vemos una imagen de satélite donde vemos la mancha verde originada en dicha erupción. Según las condiciones oceanográficas que suele haber en esta zona esa mancha en general tendió a alejarse de la isla. si bien en determinadas condiciones de viento y de marea esa mancha se pegó a costa y toda la zona del mar de las calmas se veía afectada por esa mancha con lo cual originó un número muy alto de mortalidad de organismos como puede ser el efecto como vimos por ejemplo en el que encontramos miles cuando fuimos allí miles de ejemplares de Loturia Sanctori encontramos muertos y moribundos. Esta es una de las fotos de los ejemplares moribundos que encontramos en las que vemos una clara degradación del tegumento del animal debido a la acidificación que existente al bajo nivel de pH que existente en el agua. Estos fueron los que encontramos moribundos y los que encontramos ya muertos en el fondo en el avanzado estado de descomposición fueron estos estaba todo el puerto de la restinga lleno de estos ejemplares. Por ello estas observaciones nos llevaron a evaluar si el descenso de los niveles de pH asociados al proceso seductivo afectó a las estructuras calcáreas internas las llamadas espículas como vimos en un principio del Oturio Sectorio. Para ello seleccionamos dos localidades en la isla de Hierro que fueron Tacorón y el puerto de la restinga y seleccionamos también una localidad en la isla de Gran Canaria en la zona de Taliante. En cada una de ellas hicimos de 10 a 15 medidas de pH de temperatura y oxígeno disuelto y recogimos 10 ejemplares en cada una de estas localidades. De cada ejemplar seleccionamos 30 espículas fueron 20 de la zona del dorso que fueron las tipo botón y tipo mesa y 10 del anillo calcáreo que fueron las tipo bastón. De cada una de ellas de cada una de estas espículas medimos el diámetro el grosor y el número de agujeros. Aquí tenemos un ejemplo de la espícula tipo botón donde medimos el diámetro dos grosores porque medimos uno a cada lado de la espícula y contamos el número de agujeros. Y bueno como dicen que una imagen vale más que mil palabras pues podemos ver claramente como el principal resultado de este capítulo que en la isla de Gran Canaria a un pH normal podemos ver que las estructuras calcáreas o sea las espículas tanto el tipo botón como el tipo mesa estaban sin alterar. Mientras que en la isla de Hierro vemos como claramente debido a la erupción volcánica que se alcanzaron pHs de 7,12 a 7,83 estas estructuras estaban degradadas y completamente disueltas. si esto lo vemos gráficamente vemos como aquí está representado el grosor tenemos en la fila grosor el diámetro y el número de agujeros de cada uno de los tipos de espículas tenemos aquí las botón las tipo mesa y tipo bastón en negro marcamos la localidad de Gran Canaria que utilizamos como control y en gris son las localidades del Hierro. Si nos fijamos en estas dos gráficas con respecto al grosor vemos que claramente existieron diferencias significativas en el grosor de estas espículas tanto las tipo botón como las tipo mesa con lo cual las localidades del Hierro vemos que fueron mucho más finas tanto en esta espícula como esta que las de la localidad control que fue la Gran Canaria con respecto al diámetro vemos que tanto en las tipo mesa como en las tipo bastón el diámetro presentó un diámetro mayor la localidad de la Restinga mientras que en el número de agujeros fue también la localidad de Restinga la que presentó un mayor número de agujeros Bien, en este capítulo como hemos visto la diferencia de los grosores de espícula que las tipo botón y tipo mesa entre Gran Canaria y el Hierro las achacamos al agua ácida que tenían sobre el tegumento los animales La disolución de espículas en oloturias por la acidificación no ha sido descrita con anterioridad en ningún otro estudio del mundo Existen, eso sí otros estudios sobre efectos de acidificación en moluscos crustáceos briozoas corales, etc. donde vemos que la acidificación es capaz de disolver o incluso debilitar los esqueletos calcares de los animales También existen otros estudios específicos en equinodermos como son larvas de erizo y ofiuras que podemos ver aquí abajo y en nuestro estudio las diferencias en el tamaño de espícula tipo mesa las achacamos también a la dificultad de estimar de manera precisa el tamaño y el número de agujeros de estas espículas debido al escaso grosor que tenían y a menudo estaban casi todas rotas y disueltas en general en la isla del Hierro pero en concreto en la localidad de la Mestinca Las espículas tipo bastón representaron diferencias en el grosor entre localidades debido a su localización en el anillo calcáreo el cual está en el interior del animal y está menos expuesto o estuvo menos expuesto a las aguas ácidas durante esa erupción volcánica Ya con el permiso del tribunal paso a leer las principales conclusiones de esta tesis Capítulo 2 Patrones de abundancia y talla de Loturia Sanctoli o Loturia Malmata y Loturia Arginensis en fondos rocosos someros de la isla de Gran Canaria vimos que la abundancia de Loturia Sanctoli y Loturia Malmata y Loturia Arginensis es constante a lo largo del año Loturia Sanctoli es más abundante en sustratos rocosos con rugosidades medias que con rugosidades muy bajas o muy altas Loturia Malmata y Loturia Arginensis son más abundantes en sustratos con rugosidades altas que con rugosidades bajas Y la coloración de Loturia Sanctoli no es constante a lo largo de su vida y depende del tamaño la coloración cambia de blanco a marrón según el individuo va creciendo Capítulo 3 Ciclo reproductivo de Loturia Sanctoli en la isla de Gran Canaria Loturia Sanctoli presenta un solo ciclo anual de reproducción siendo el verano la época donde presenta su máxima actividad reproductora La sex ratio de la especie no difiere de la relación teórica uno a uno macho y una hembra Capítulo 4 Patrones de alimentación de Loturia Sanctoli en la isla de Gran Canaria a mayor disponibilidad de materia orgánica mayor consumo de materia orgánica especialmente en las fases previas de la maduración gonadal No existen diferencias significativas en el consumo de materia orgánica entre los hábitos de macroalgas y blanquizar Capítulo 5 Marcaje y patrones de movimiento de Loturia Sanctoli en la isla de Gran Canaria El método de marcaje y de rascado es eficaz para estudios de comportamiento de adultos de Loturia Sanctoli a corto plazo El movimiento circadiario de Loturia Sanctoli es mayor en los periodos marginales de la noche que en el periodo central No existen diferencias en las velocidades y distancias recorridas por la Loturia Sanctoli en hábitas durante su periplo nocturno La fidelidad al refugio está determinada por su disponibilidad Capítulo 6 Efectos de la acidificación asociada a la erupción submarina del Mar de las Calmas sobre la anatomía de Loturia Sanctoli Las espículas tipo botón y tipo mesa fueron más finas en la localidad del Hierro que en Gran Canaria como consecuencia de la acidificación Las espículas tipo bastón no se vieron afectadas por la acidificación del agua que rodeaba a los ejemplares de Loturia Sanctoli en la isla del Hierro Y antes de terminar me gustaría comentar un poco las publicaciones que ha generado esta tesis Del capítulo 2 Patronos de abundancia y talla ahora mismo tenemos un paper en revisión en la revista de biología marina y escenografía y se han presentado sus resultados en el Congreso Europeo de Quinoermo celebrado en Göttingen en Alemania en el año 2010 Del capítulo 3 Círculo reproductivo tenemos como hemos comentado antes un paper ya publicado en la revista Ciencia Marina y se han presentado sus resultados en el Simposio Ibérico de Biología Marina en Alicante en el 2010 y en el Congreso Internacional de Quinoermo celebrado en Bruselas en agosto de este año como capítulo 4 Patronos de alimentación en la actualidad nos encontramos trabajando en el paper al igual que en el capítulo 5 también tenemos el paper en preparación pero ya unos resultados de este capítulo se han presentado en el Congreso Internacional de Quinoermo en Bruselas con respecto al capítulo 6 efectos de acidificación tenemos un paper enviado al Journal of Experimental Marine Biology en Ecology y serán presentados también estos resultados en el workshop que se celebrará la semana que viene sobre efectos de acidificación en Tenerife antes de terminar también me gustaría agradecer a todas estas personas que me han ayudado durante estos años y bueno muchas gracias a todos porque si no no habría sido así que terminar esto muchas gracias bien vamos a comenzar el turno de preguntas tiene la palabra el doctor Castro bueno gracias antes que nada felicitarte por el trabajo por lo hecho por la exposición y por la presentación a ti y a Fernando porque entiendo que ha contribuido bastante también en el desarrollo del trabajo desde el diseño hasta el muestreo bueno yo tenía una bueno una consideración primero que hacer que tu trabajo demuestra que con poco o cosa se puede hacer mucho no hace falta grandes equipos para hacer investigación de calidad y además que se puede publicar en revistas de impacto lo cual en cierto modo es un poco una puerta de esperanza que la gente con la crisis pues que se puede investigar con poca cosa también es importante y tener esa capacidad de ver cosas importantes en animales digamos de segunda fila o tercera fila yo tengo una duda una serie de pequeñas cuestiones no muy importantes que quisiera comentarlas contigo la primera surge en el título habla de la biología y ecología de los autores en Gran Canaria entonces el último capítulo ¿cómo lo casas con Gran Canaria? bueno ya es que en general iba a ser de todo Canaria pero como tampoco muestramos otra isla hasta el último momento fue justo en el último año en el que justo ocurrió lo del hierro y decidimos aprovechar y meterlo en la tesis ¿pero crees que no podrías generalizar con lo que observas en Gran Canaria con todo el archipiélago o puedes saber diferentes? yo creo que sí pero como no hemos muestrado en otros sitios tampoco queremos generalizar por si hubiese alguna diferencia por ejemplo en el ciclo reproductivo sí que vimos que es para todo los triosanctorios y ese paper va a servir tanto para la región atlántica como para la región mediterránea pero en cuestiones de comportamiento o por ejemplo de acidificación suponemos que el efecto es igual en todas las islas pero al no haber muestrado por si acaso ¿sabes que eso puede ser usado en tu contra? puede ser usado en tu contra bueno a ver sigamos hablas también de que esta especie tiene interés pesquero y bueno por deformación la pregunta es ¿sabes? ¿has estimado la biomasa que pueda haber? ¿disponible? ¿qué capacidad de extracción podría soportar? no eso no lo hemos estimado simplemente queríamos hacer un estudio previo para que si hubiese por ejemplo el ciclo reproductivo que hubiese estudios de base antes de que esto pudiese empezar no es que ahora mismo simplemente nos habían llegado informaciones de gente que está empezando de comerciantes chinos especialmente coreanos que estaban preguntando ya en Canarias con respecto a una posible pesquería ya sabemos que hay pesquerías en todo el mundo alrededor de todo el mundo especialmente también por la zona atlántica ya en San Cabo Verde y nos gustaría simplemente que hubiese algo empezar como quien dice con esa base de estudios para en caso de que algo empezase pues que ya estuviese hecho y que no se colmetan las barbaridades que están ocurriendo en otras regiones del mundo hay una gráfica que me llamó mucho la atención en la figura 6 de la página 64 en la que plantea las diferencias de abundancia de diferentes especies entre las tres zonas de estudio en Gran Canaria la aldea bueno creo que para página 64 la figura 6 que plantea para las tres especies en la primera especie la aldea de Santori tiene las tres localidades y la otra otra es más que tiene El Cabrón y Risco Verde si porque no se encontraron estas especies y no se encontraron en la otra esas dos áreas son las zonas donde se bucea normalmente la gente o son áreas diferentes son las que utilizamos para demostrar nosotros la pregunta es ¿por qué tanta diferencia entre dos localidades tan próxima? en las de Cualidad del Cabrón y Risco Verde si en las dos especies la especie de la aldea de Mamata y la otra de la dependencia no sabemos por qué existen diferencias pero estamos realizando numerosos estudios en ambas localidades y siempre fíjate que están muy próximos y los resultados tanto en una como en otra salen completamente distintos entonces no sabemos si es cuestión de los hábitats que están que la distribución de los hábitats es diferente en uno que en otro o que está pasando pero sí que existen diferentes ¿hay alguna diferencia con la rugosidad o algún parámetro que lo has medido? no encontramos diferencia entre la rugosidad entonces no sabemos ¿y con las especies otras especies presentes? a menos de la turía no no me refiero de especies de otros invertebrados nivel de uso del área no lo mostramos no sabemos exactamente en la zona del cabrón suele haber muchas más especies de peces pero no sabemos si tiene algo que ver con que en la zona que hay risco verde pero no sabemos si tiene que ver algo con una de esas diferencias por eso o no por otro lado en lo del homing hablabas de que no existía o no se puede decir que haya realmente un componente de homing excepto en la zona de macroalgas nocturnos pero ¿pudiste haber observado homing durante el día? o sea en los periodos diurnos cuando el riesgo de depredación es mayor y al menos tenga ese el día la suerte de Sanctori pero me ha sido siempre nunca la desplazaste desde el lugar siempre era siempre el mismo sitio porque uno de los grandes errores que existe que vive en bibliografía es la gente que marca a los individuos y luego los lleva a otro lugar con lo cual esos individuos no se comportan de igual manera incluso muchos de ellos intentan volver a la zona donde fueron recogidos con lo cual lo que quisimos hacer fue marcar los insipos en el mismo lugar y los dejamos allí durante el día no se movieron nada y fue durante la noche cuando o sea no existe ningún tipo de trabajo de desplazamiento del bicho para ver si realmente regresaba se orientaba y regresaba a la posición de eso no, de eso no hicimos nada vale, vale ¿y qué tipo de enemigos tienen estas loturías en el entorno de Canarias? ¿qué predadores podía tener? a día de hoy nosotros creemos que ninguno creemos que en el pasado sí que existieron algunos depredadores como pueden ser las tortugas que ya no encontramos casi ninguna ha sido adoptada en la foca monje los tiburones hay otras regiones en el pacífico por ejemplo que sí que consumen a loturia pero aquí creemos que el comportamiento que tiene puede ser un estado de protección digamos que se ha quedado latente con respecto a los depredadores y que ahora mismo a día de hoy no existe ninguno hay publicaciones que sí que por ejemplo de loturia en otras regiones que sí que que un depredador por ejemplo son los conos los conos o los cuartos como se llaman y que eso sí que son depredadores de loturia pero aquí hemos comprobado que no existe ninguno y para terminar simplemente lo que decía antes de por qué no generalizaba y que decía que en el caso del hierro y tal ¿por qué no elegiste un control en el norte del hierro o en el oeste el este del hierro? fue más por cuestión de logísticas fue llegamos tuvimos que hacer el muestreo porque no había permiso para entrar en la zona del hierro y fue teníamos que llegar y al día siguiente teníamos que estar aquí ya en el laboratorio para empezar a analizarlo y no nos dio tiempo a meternos en otra zona elegimos también una zona fuera del hierro y lo ideal habría sido tener un control en la misma isla y el control ya fuera en otra isla completamente pero entendemos que las condiciones oceanográficas y por ejemplo de pH que obtuvimos son relativamente distintas como para poder comparar yo me refiero que puede haber también algún tipo de diferencia anatómica morfológica entre islas entre poblaciones que pueden también haber influido no sé eso no lo hemos mirado la verdad pero podría ser en general lo que es la forma de las espículas eso no suele variar en poblaciones simplemente entre una especie y otra sí que varía tanto los tamaños como las formas que vimos lo del tipo mes y el tipo botón pero en general lo que son los tamaños los pocos trabajos que hay los tamaños suelen ser los mismos pues nada más solamente tragar la buena nuevamente y felicitar que venga en éxito en las publicaciones ya creo bien doctor González Ramos gracias señor presidente bueno yo en principio Pablo permítame que te tuteen quería felicitar a ti a tu director por el trabajo la verdad que me he pasado pipa leyendo porque además siempre acostumbramos cada uno ahora con temas de satélites y datos meterse un poco en el agua de este tipo de animales siempre he estudiado son considero que realmente la estructura de la memoria es muy apropiada y que el documento está muy bien adaptado ilustrado y presentado lo que eso es obvio una estructura además cartesiana original formada por cinco trabajos que forman de alguna forma cinco papers que vas a enviar y que de hecho ya han mostrado que vas a publicar la metodología estadística que son los trabajos de laboratorio y los treos desarrollados para no decir que la dinámica conocenal pues también son exhaustivos y minuciosos como he demostrado y considero que realmente es unitario suficiente para ser defendida yo tenía algunas cuestiones nada más una cuestión de curiosidad por ejemplo y después también algunas cuestiones que quizás ayudan a mejorar un poquito más el discurso por ejemplo en el capítulo de reproducción representas la talla de primera madurez y sin embargo la haces para toda la población y no seccionas por sexo eso fue un tema que pensamos pero también entendimos que todo eso estaba orientado en principio si en caso de que una pesquería empezase al no existir diferencia de dimorfismo sexual entendimos que a la hora de poner una talla mínima para machos y para hembras la única manera de determinar el sexo es abriendo el animal con lo cual entendimos que sería preferible poner una talla para todos los sexos que para machos y para hembras soy un poco crítico con el tema de la talla de primera madurez porque realmente cuando pones la talla al 50% y estás desarrollando una pesquería nueva me estás diciendo que podemos pescar sobre dos individuos de los cuales uno está inmaduro y otro no yo prefiero trabajar con tallas de madurez masiva que incrementas la talla pero aseguras que por lo menos el 90% el 80% que pones el límite sobre todo cuando estás empezando en la pesquería es mucho más sostenible que ponerla al 50% que es mucho más peligroso cuando la estás iniciando también en este sentido cuando tú desarrollas una pesquería generalmente pasa por cuatro fases la primera es la identificación que yo creo que está bien porque hay un trabajo de identificación de las especies que hay donde y que cantidades la segunda parte sería todo lo que es la cuestión de dinámica poblacional la biología pesquera que de alguna forma es lo que ha desarrollado reproducción crecimiento y demás y falta como decía José Juan Castro quizás la tercera pata que es clave y fundamental que es la evaluación antes de ya pasar a las recomendaciones que se traducen en un marco legal que permite la pesquería entonces quizás mi sugerencia es que en el futuro se planteen la posibilidad de evaluar el recurso porque es una piedra fundamental para lo que es el empresario era la idea pero por cuestión logística y dinero no pudimos extrapolar este mismo estudio a diferentes islas pero ya una vez creado digamos la línea base ya es más fácil que cualquier otra persona que se desplace a otras islas aproveche y con todo eso podamos tener una idea de toda la población general que haya en Canarias porque son bastante abundantes comparado con otras regiones del mundo en algún congreso internacional que hemos ido se han quedado asombrados de la cantidad de loturias que hay en Canarias porque ante eso los orientales los chinos suelen ir rápido por eso te digo sobre todo cuando dices orientales y chinos le pone uno entonces el marco legal tiene que quedar muy claro y de hecho de alguna forma aportas información la talla de primera madurez en la época de reproducción y demás que son claves a la hora de gestionarnos pero sin la evaluación realmente de quedar una pata y saltar de lo que es la biología pesquera directamente a la explotación es peligroso porque si no dices las cantidades que puedes explotar realmente pues puedes de alguna forma puedes sobre explotar la explotación hay una curva aquí que bueno representas voy a remar ahora la las cuagas tiene un marco de temperatura ¿cómo calculaste las temperaturas? y vas con tu sensor y media en la del INSECONADAL en ese tomamos datos de puertos del estado de una boya que tienen en la isla no sé si era me parece que está en el puerto de Las Palmas y cogimos la temperatura esa de temperatura media ¿Plántum? ¿Plántum? cantidad de biomasa como indicador porque hablabas exactamente de lo que eran las densidades en este caso de materia orgánica en el segmento que estarían relacionadas con lo que tienes en la columna de agua sería conveniente que se haya un indicador y se te abrió la puerta del laboratorio por si quieres también introducir sería interesante tener claro una idea de toda la materia orgánica tanto en columna como en sedimentos de primera lo que utilizaban fue sedimentos porque era lo más claro ya que se alimentan de ello pero es verdad que si ampliamos ese estudio a otro campo digamos a la columna de agua sería bastante interesante la tiene además nuestra altea gala o sea que te abrimos la puerta perfecto muchas gracias hay una cuestión también bueno la longevidad la longevidad de esta especie la verdad que no se sabe nada de otras loturias hay algunas que he leído que pueden ser cuatro años cinco años seis años pero no hay manera de meterle mano por ejemplo a las espículas para ver si puedes detectar por ejemplo el rango de edad como en el caso de los otros eso la verdad que lo desconozco no sé si lo que es el tamaño sí que es verdad que va creciendo a medida que el animal va a ser noven pero no sé exactamente si a partir de porque crece muy rápido por lo visto de cero a un año crece muy rápido y a partir de ahí es cuando ya van creciendo más lentamente no sé exactamente si se puede detectar ese aumento de tamaño porque también otra de las dificultades de las soluturias es medir su tamaño porque en el campo fue muy complicado y también en el laboratorio tuvimos que dormir las palanestesias para poder medir la longitud exacta con lo cual para cualquier otro animal es fácil medir la longitud total y vas viéndolo en distintas épocas pero es bastante complicado la notoriedad por el tema de que se contraen y se estiran con la distribución que tienes detalles totales en métodos por ejemplo indirectos matemáticos como el método de Batachari que utilizamos por ejemplo para la detección de edades en Brachio o en Cambio y en Combenia que no puedes detectar la edad directamente pero sí que vas a hacer análisis por ejemplo de proyecciones modales en las que identifican en este caso patrones correspondientes a clase de edad sí podría ser o sea de hecho yo lo que veo es como que esto y a partir de aquí es como que hay una infinidad de estudios que se podrían hacer ya que son los organismos que hasta ahora no se les ha hecho el caso y la verdad que hay un montón de cosas por hacer entonces podríamos incluir y por último bueno yo llevo desde el minuto uno trabajando también en el tema del volcán del hierro como toda la gente que está aquí sentada en la mesa nos interesaba muchísimo de otro aspecto otra vez pero quizás bueno nos ha aportado el problema de la acidificación pero quizás también bueno estabas hablando de pH 7 y pico bueno de hecho se le llegaron a reportar en últimas salidas que hicieron con el marcalés de pH por debajo de 6 estamos hablando ya prácticamente de todas las formas carbonatadas trasladadas lo que es el equilibrio del carbonato de la forma de SO2 y aniquiló totalmente todas las formas carbonatadas del entorno plantónicas y bentónicas sin embargo quizás me faltó una gráfica relacionándola con los niveles de oxígeno porque claro cuando tienes una capa neferométrica como la que se encontró por ejemplo de niveles cero podría darse el caso de que parte de esa mortalidad también es suave el oxígeno disuelto lo que pasa que ya por tema de longitud de toda la presentación ya no incluimos más gráfica ni más tablas pero tenemos los datos en la tesis que incluye una no es gráfica es una tabla donde tenemos los valores medios de oxígeno disuelto ¿y así de memoria recuerdas exactamente si bajaba mucho el nivel de oxígeno? no me acuerdo creo que sí que bajaba pero no me acuerdo en tu página porque quizás también puede ser un... vale ah vale pues nada más yo felicitar por tu trabajo realmente maravilloso y animarte a seguir sobre todo con el tema de la evolución que lo considero si se empieza a plantear la posibilidad de desarrollar en la maestría clave y fundamental a la hora de gestionar y mantenerla como sostenible y felicidades muchas gracias bien doctor Reserro muchísimas gracias tanto al director como a ti por la presentación mi más sincera enhorabuena porque además creo que es una tesis muy necesaria o sea no hay datos de uno de los organismos que es imposible no verlos cuando te metes en el agua entonces esto sorprende un poco que bueno que tanto biólogo con dos facultades está haciendo un montón de estudios y tal y de repente hay grupos tan conspicuos y de los que se sabe tan poquito y esto contrasta precisamente pues con otros estudios que hay en el extranjero en otras zonas donde bueno poco a poco van aportando datos o sea que tu tesis creo que entra muy bien en esta dinámica creo que está bien diseñada y que habéis tenido un gusto exquisito verdad por la presentación no sé si esto se traduce luego también en parte del contenido y ahora me voy a meter ahí o sea no son todo flores aunque la perspectiva y la impresión general realmente es muy muy satisfactoria o sea que que estas pequeñas comentarios que te voy a hacer que no te quiten el buen regusto porque se trata simplemente de aclarar unos cuantos cositas que hay sobre todo parte de de diseños experimentales de análisis y alguna forma de redactar que creo que en las conclusiones precisamente lo mejoras pero en los resultados queda un poquitín las cosas más difusas además también habéis demostrado buena cintura porque teníais un objetivo y de repente viene lo del volcán y os fuisteis para allí o sea que habéis sabido aprovechar un poquitín pues esta idiosincrasia del volcán aunque coincido con el compañero aquí de tribunal que a lo mejor no son los datos los robustos que nos gustaría pero bueno voy a entrar un poquitín en detalles voy a empezar por el capítulo 2 en la página 54 hablas del diseño así a priori parece que el diseño experimental además conociendo a Fernando pues que lo controláis lo habéis hecho muy bien hablas del diseño con tres muestreos aleatorios uniformemente espaciados mensualmente y esto claro a mí cómo puede ser uno aleatorio si está uniformemente espacial porque no fueron exactamente cada mes en principio íbamos a coger cada mes pero al final utilizamos en función de la climatología digamos de si podíamos entrar al agua o no decidimos tomar este dato como entre 25 y 35 días y meterlo también en el ANOVA claro sí sí pero eso no te deja el factor aleatorio no lo digo porque luego a la hora de hacer el análisis pues es un poco diferente si es un factor fijo o no es claro entonces bueno yo creo que ahí podrías pulir un poquitín mejor el análisis luego hablas seguido de los patrones temporales de abundancia y tal y luego vas viendo todos los o sea haces este énfasis en el diseño en los análisis y luego ves los resultados que te dan esos análisis no hay datos significativos y vas hablando de cambios de patrones temporales que si aquí hay más que si tal y luego las conclusiones como te he dicho sí que queda tajante no hay cambios es que no los detectas entonces yo creo que hay que la idea era como ver un poco tendencias a lo que ya entendías es verdad que no fueron significativos los datos muchos de ellos porque no fueron homogéneos pero pero las conclusiones por eso pusimos que que habría que hacer evidentemente estudios más específicos sobre yo creo que este además es el artículo que ya tenéis publicado ¿no? no este no ah no es es el es verdad que quizás te iba a preguntar a ver si los referís o sabían porque es una cosa que sorprende un poco siempre te están diciendo que uno puede hablar de lo que tiene evidencia y la evidencia que tú presentas es de no cambios temporales y tú estás desarrollando que si hay cambios temporales excepto cuando llegas a las conclusiones luego me ha sorprendido mucho que con el diseño que básicamente es correcto y muy bien hecho y tal cuando llegas a la estructura de detalles utilizáis un h cuadrado en la sí y por qué no utilizar el mismo diseño con las medidas de tallas el mismo diseño desde el Permanova claro el tema ese la verdad que no me acuerdo porque fue a mí me ha sorprendido ¿no? porque de repente categorizáis todos y tenéis tenéis las tallas o sea que tenéis una variable totalmente cuantitativa y simplemente me ha sorprendido el por qué esta diferente estrategia analítica y no sé si habría alguna razón ¿no? por eso te preguntaba además con el agravante de que solo utilizáis las tallas más abundantes o sea que no estáis analizando el conjunto de tallas de la población sino que estáis sesgando un poco los datos ¿no? bueno utilizamos todas las en general las más abundantes para toda la representación gráfica utilizamos todas las tallas ¿verdad? entender que fuesen las más representativas claro pero esto no sé hasta qué punto individuos pero eso fue porque había algunas tallas que no teníamos casi individuos y no sabíamos si aplicar un test como para extrapolar esos resultados claro es un problema de la categorización del que os obliga el chi cuadrado ¿no? yo sinceramente creo que me habría ido por un análisis totalmente equivalente a lo que habíais hecho con no encuentro argumentos para favorecer un análisis de chi cuadrados ¿no? ah en la página 71 encuentro bastante curioso la diferencia que hay entre Santori y y las otras dos ¿no? que es la la regresión que hay con la rugosidad sí con la rugosidad ¿no? ¿tienes alguna explicación? ¿conólica de esto? sí creemos que la autoria Santori es más abundante en las rugosidades medias porque tanto en las bajas como en las altas las bajas no tienen suficientes refugios como para meterse y en las altas es demasiado rugoso el sustrato como para poder moverse fácilmente ya que como hemos visto se mueven en grandes distancias a lo largo de la noche entonces entendemos que creemos que las rugosidades medias son las ideales para ellas para poder esconderse es muy curioso pero luego con el análisis del movimiento no habéis tenido esta regresión ¿no? entonces me sorprende un poco bueno mira en el capítulo 3 decís que anidáis el mes ¿no? anidáis el mes dentro de la estación pero también analizáis el año y no está anidado porque uno sí y otro no ya metimos el mes como sí parece que sí que estaba anidado es verdad tienes ahí la estación temporal que dices la anido la encajo dentro de la estación para explicar y tal y luego resulta que tienes una unidad temporal por encima que no no sé también me ha sorprendido no sé si esto no creo que va cambie para nada el tipo de conclusiones a que sacas ¿no? simplemente es que desde el punto de vista de poniéndote en el lugar de un referi son cosas que llaman bastante la atención ¿no? y que quizás que este sí que es el publicado ¿verdad? no se han dicho nada al respecto es curioso cuanto menos bueno tengo aquí en una tabla aparecen unos asteriscos que nos explica que significa ¿cuánto es? página 103 estos son los que fueron significativos si pero si eso no lo puso en la leyenda o sea das el valor de la p que ya se ve que es 0,03 o 0,0042 y luego aparece un asterisco y no no sabía si era simplemente bueno aquí es un factor por la leyenda que fue cuando era un asterisco era menor de 0,05 y cuando eran dos asteriscos era cuando era menor de 0,01 vale vale no tiene mayor trascendencia me gusta mucho el estudio del índice gonadal ¿no? que está en la página 99 lo que hablo mencionas todo el rato la relación con la temperatura lo que está claro es que tiene un patrón claramente estacional con el pico en verano claro yo he hecho en falta que hubierais hecho una buena pues un estudio de correlación ¿no? contra la temperatura y el índice gonadal no sé si lo habéis hecho o lo habéis tanteado para ver si hay desfase hay desfase sí de 3-4 meses depende del año pero a medida que iba creciendo que iba aumentando la temperatura iban creciendo las gonadas hasta un punto porque hay por ejemplo una caída está cayendo o sea tienes la gonada ya prácticamente a cero y la temperatura continúa cayendo paulatinamente y esto pasa en los dos años ¿no? que tienes de estudio cuando está las gonadas abajo del todo que ves es directamente que las gonadas desaparecieron porque en esta especie se reabsorben y me pregunto que siendo tan fotofóbicas que no hubiera un efecto de luz ¿no? porque además coincide el pico en junio que es el máximo de no sé no sé si sabes el tema de luz lo único que vimos por en el capítulo 5 el tema del comportamiento sí que vimos que es verdad que son muy fotofóbicas no sabemos a nivel estacional pero a nivel de que estamos mostrando desde que salía un poquito la luna solo ni siquiera el sol desde que salía un poco la luna directamente se iban a esconderse rápidamente los refugios entonces puede ser que a nivel estacional también haya un mayor número de lluvios o mejor en verano que en invierno vale bueno no quiero entretenerme con muchos más detalles voy a ir al último capítulo tengo más notas aquí que estoy encantado de hablarlo contigo si quieres pero para no monopolizar es una lástima que no tengáis muestras de hierro del último capítulo coincido plenamente que no sé hasta qué punto el control de Gran Canaria es un control adecuado para hacer la comparación porque claro las condiciones son ligeramente diferentes y a lo mejor hay pues cuando has enseñado las fotos dices las han deshecho o sea parece que hay como menos dudas pero es una pena realmente que no pudierais tener un par de controles del hierro si de todas formas eso de cara a la mirada tenemos el paper enviado y en función si vemos que más adelante para futuros estudios existiese la posibilidad de pegar nosotros al hierro también podríamos medirlo y ver si existen realmente diferencias entre la localidad que tomamos como control aquí en Gran Canaria y la del hierro si vemos que son parecidas entonces si esto es algo que pensáis continuar yo creo que se puede hacer desde el punto de vista experimental y desde luego también coincido plenamente que claro allí pasaron muchas cosas a priori lo más normal y lo más fácil de pensar que sea el causante de la muerte de las soloturias pues puede ser el pH pero desde luego la falta de oxígeno pues seguramente habrá sido en el capítulo de hecho especificamos que lo que es la causa de la muerte no la sabe porque haría faltas estudios específicos para saber si exactamente si fue el oxígeno si fue la acidez que fue exactamente por eso solo vimos los efectos sobre el tegumento del animal porque lo que es la causa de la muerte no lo sabemos tiene que ser una oportunidad de estar allí en el momento adecuado aunque bastante triste pero bueno enhorabuena una vez más a ti y a tu director doctor Hernández muy bien gracias en primer lugar me gustaría agradecer al doctor Fernando tu director y a ti haberme invitado formar parte de este tribunal para evaluar un trabajo que creo en primer lugar excelente o sea que quiero felicitarlos para decirles que es un trabajo que se ha hecho de una forma adecuada con unos objetivos muy claros bien marcados y que se han llevado a cabo todo lo que se ha planificado además tú sabes que es un momento difícil para mí porque estoy preparando el workshop que vamos a tener en Tenerife la semana que viene en el cual vas a participar y en principio cuando me llegó la tese y me dijiste que eran nueve dije lo mato lo pongo el último en las charlas del workshop y pero lo que quiero decir es que encontré el tiempo perfecto para leerlo en dos o tres tardes apuntar y esto no significa que sea un trabajo simple sino que es un trabajo sencillo y bien escrito solo he encontrado dos o tres fallos y algunas palabras un poco más y en el último capítulo a lo mejor la redacción falta un poco así que quiero felicitarte por este trabajo entonces ahora voy a pasar creo que lo que estamos haciendo aquí es necesario es necesario criticar es necesario decir las cosas que vemos mal y para eso estamos aquí o sea que me voy a tomar mi tiempo por favor no se apuren creo que algunas de las sugerencias son adecuadas para que las incluyas en futuros papers o para que sigas desarrollando tu investigación en primer lugar me gustaría decir ¿por qué no has utilizado el nombre común que se le da en Canarias a esta especie? no sé si era adecuado para utilizar bueno alude también a la capacidad defensiva que tiene simplemente era para romper un poco el bien la estructura muy correcta pero yo eliminaría el capítulo final creo que las tesis tienen que tener una línea común clara que aborde un tema determinado y van estupendos hasta el último capítulo vale tiene cintura pero déjala para un paper creo que yo lo hice obvio además el más sencillo creo que faltan muchas cosas en ese capítulo para que sea algo completo es muy interesante y explotarlo a fondo como decía Antonio en cuanto a las propiedades que nombras de las voloturias quiero decirte que bueno que hay muchas cosas antimicótica afrodisiaca antibacteriana todo esto me suena a veces a cuento chino y sobre todo escrito por Chen el Chen este del 2004 escribe todo después a lo mejor bueno Miquel yo pensaba que iba a hablar después de mí pero a lo mejor Miquel que es ecólogo químico podría haber hablado un poco más de esto hasta el cuando podemos creernos esto si es verdad no es verdad es un cuento chino lo digo por ejemplo porque en Ecuador en tan solo 5 años explotaron alizosti chocu fuscu y lo eliminaron por completo de hecho está incluido en la lista cites de especies amenazadas para evitar su comercio que me puedes decir de esto con respecto a ese tema la verdad que no más profundidad profundizado mucho en el tema de los productos creemos que hay una parte como siempre como ocurre con los huevos de las tortugas en este caso como los cuernos de rinoceronte todo eso que el mercado asiático ya sabemos hacia donde tira entonces esa parte es la que un poco más pública más comercial con respecto a lo otro si que están saliendo bastantes fármacos y como he comentado complejos vitamínicos y sobre todo lo que es importante para mi punto de vista es la medicina tradicional china que no es o sea es una cosa que se lleva haciendo durante miles de años y ellos lo utilizan desde hace bastante tiempo otra cosa es que el nivel de demanda ha aumentado tanto que por eso han surgido los problemas que existen en los stocks mundiales entonces no hemos profundizado mucho en ese tema pero creo que una parte de verdad tiene pero puede ser que a raíz de eso han surgido muchos productores bueno en cuanto a la revisión bibliográfica que hace es correcta pero y además exhaustiva muchas veces hablas también de trabajos que hacen los estudiantes y publican los anales de etología de esta universidad verdad pero creo que te han faltado algunos trabajos de por ejemplo Ángel Pérez Ruzafa que citas bien pero hay muchos trabajos es decir tiene 10 trabajos de lecturía que si son antiguos pero son válidos también y creo que los deberías haber citado y no sé citar los tienes aquí de todas maneras te los paso después los principales si los tienes comentados y bien comentados además pero me faltó un poco de detalles en algunos en cuanto a esos trabajos de Ángel creo que fue el pionero en este tipo de estudios pero tú has superado con creces toda la parte de estudio de ecológico de esta especie y es un trabajo prioritario que va a servir para gestionar por ejemplo recursos pasando al capítulo 2 existe un error claro en la medición de las tallas eso es es así todos lo sabemos cuando hemos ido a medir roturias o a trabajar de noche que aquello no hay por dónde cogerlo y si lo coges tienes que tener cuidado pero lo podías haber calibrado porque cogiste individuos además y los inyectaste y los dejaste anestesiados podrías haber hecho una comparación para ver hasta qué punto para calibrar ese error cuál es el error que cometemos lo que hicimos fue en campo a la hora de medirlos en otras especies sí que puedes coger las roturias y medirlas en este caso como dijiste a lo mejor no tocarlas y lo que hicimos fue medirlas sin tocarlas en el sustrato con lo cual medimos de boca a y es verdad que cuando medimos en laboratorio existieron pequeñas diferencias nos faltó es verdad esa parte de medir qué parte de digamos qué diferencia de tamaños existen entre las roturias dormidas con la anestesia y la parte de campo pero sí sería cuestión de sacar un factor de relación e incluirlo a las tallas perfecto en cuanto a las tallas también me uno a mi otro compañero del tribunal decirte que podías haberlas explotado mucho mejor hay métodos gráficos que podías haber utilizado para estudiar crecimiento y establecer los parámetros de cada L infinito o tamaño total de los individuos y un poco llegar a cuál es la longevidad de esta especie los tienes los datos podrías haberlos explotado de hecho hay algunas cosas muy interesantes a simple vista se ve que la estructura de tallas la renovación de los turias actores es mucho mayor que las demás esto es fundamental para el manejo de una pesquería te invito a hacerlo tienes los datos el estudio de la edad y de la longevidad es fundamental en el manejo de las pesquerías y más en este caso de especies que se conoce tan poco del crecimiento no se pueden marcar las espículas puesto que no existen anillos de crecimiento en esto es imposible el marcaje químico y el marcaje que tú has hecho pues bueno podrías explorarlo también pero el marcaje con calceína tetraciclina todo eso es imposible se hace a través de los estudios de estructura de talla o sea que podría investigarlo en cuanto al análisis de los datos ya Miquel nombró algunas cosas pero ¿por qué utilizas la estación como factor fijo la estación del año me refiero? ¿crees que esto va a resultar diferente si la analizaras de otra forma por ejemplo como aleatorio? ¿por qué lo utilizaste como fijo la estación? lo utilizamos como fijo simplemente para tener una idea a lo largo del año como que son estaciones fijas digamos a lo largo del año ¿por qué lo son? ¿por qué lo son? porque verano siempre es verano sí pero ahí tiene que haber una fase una base biológica para definir si no estamos haciendo podríamos hacer lo mismo con los meses sobre todo porque está relacionado con las temperaturas entonces en función de eso podemos utilizar lo que en verano en la cuestión de Canarias las temperaturas suelen ir aumentando hasta el tema hasta el siguiente otoño y luego van disminuyendo entonces sería una manera de utilizar meter las temperaturas en los análisis estadístico vale pero entonces los periodos podrían ser diferentes tenemos dos periodos claros invierno febrero marzo periodo cálido septiembre octubre es decir las estaciones las estaciones en el mar no se corresponden con las estaciones que nosotros tenemos en tierra por lo tanto a lo mejor habría que modificar un poco esa categorización que tú has hecho tendemos a decir primavera verano y a lo mejor es más interesante por ejemplo termoclina no termoclina en el mar en Canarias que se puede establecer perfectamente pero bueno a lo mejor de todas maneras esa subdivisión también es interesante puesto que los resultados significativos tienen una mayor fuerza entonces es correcto meter esa división en el análisis o en el diseño pero esto era un poco para discutir en cuanto a eso a la terminología de estación y por qué capítulo 3 el método de recolección para estudiar la maduración me ha parecido un poco raro también lo he nombrado por aquí creo que hubiese sido más correcto coger individuos buscar todas las tallas de los individuos desde los más pequeños a los más grandes de hecho es así como se tiene que hacer para estimar bien la talla de primera madurez la maduración masiva es posible que los individuos que estén todavía debajo de las piedras puede que algunos de los más pequeños estén maduros tú encontraste muy pocos pero encontramos es que fue muy complicado encontrarlo ya habrás visto que en el medio es muy complicado de hecho de la 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 si estamos buscando en el lugar que no es adecuado pero fue eso muy complicado encontrarlo con lo cual para el poco número de individuos que encontramos los pocos que abrimos no tenían gónada entonces al seleccionarlos al azar todos los que encontramos durante todos los dos años entendimos que habíamos cogido todas las tallas le achacas a esta estacionalidad del índice reproductivo de esta especie a la temperatura a mi eso me parece muy simple todo el mundo le achaca esto a la temperatura yo creo que si hubiese puesto el fotoperiodo te sale cuadrado te sale un 0,9 de correlación y esto es muy sencillo se rompe la termoclina aumentan los nutrientes hay una mayor producción mentónica hay más disponibilidad de alimento para la volatulia y le crecen las ganas punto pelota esto lo demostramos en mi tesis no tenías por qué citarla pero no es por esto sino por ejemplo hay otros trabajos que hemos publicado recientemente en la costa de California en la cual correlacionamos el niño y la niña con fenómenos oceanográficos a gran escala muy alejados de la costa en algunos casos que están correlacionados completamente con la ecología mentónica costera es decir niña más producción más gónada esto lo hemos hecho desde el año teníamos datos desde el año 47 entonces ha salido una correlación de 0,8 de épocas frías mayores gónadas y aquí yo creo que en Canarias ocurre exactamente lo mismo de hecho en diadema ocurre es decir hay una mayor producción mentónica de estas algas mayor detritus mayor cantidad de materia orgánica y aumentan las gónadas de la volatulia crees podría sí lo que es interesante lo tendremos en cuenta para futuros estudios pero eso en este estudio concreto pues no lo medimos el tema de fotoperiodos de hecho es idéntico me apunta Alberto que es idéntico al de diadema entonces podrías haberlo nombrado por eso porque estas especies así de apetencia un poco más tropicales en este caso pues parecen tener estos ciclos así muy marcados y muy acoplados a Canarias a lo que es la estacionalidad productiva de Canarias por lo demás el capítulo es excelente me encantó en general todo a tesis pero el capítulo este me pareció muy bien llevado a cabo hiciste la microscopía estupenda lo demuestras ahí pero una duda la tabla 6 ¿por qué los ovocitos son más grandes cuando en el estado desovados? ¿tienes alguna explicación para esto? porque los ovocitos siguen creciendo aunque estén desovados los ovocitos que se quedan dentro del tubo siguen creciendo y por eso es porque los tamaños fueron mayores hay mucha menos cantidad porque se van quedando ya vacíos pero esos ovocitos siguen creciendo hasta que ya desaparecen las guanadas completamente ¿detectaste alguna? no sé si podías verlo con la microscopía las células fagocitos ¿están dentro de los fagocitos? no lo vimos claramente pero vimos en otras publicaciones lo marcan como una mancha naranja que son los los representan como los fagocitos pero debido a la microscopía que utilizamos pues no ¿otra apunte? perdón el de la depredación no me lo creo yo eso no me lo creo las tortugas sí, bueno los tiburones vale en algunos sitios las focas pero ¿por qué no al ultravioleta? es decir ¿por qué se esconden las voloturias? pues se esconden principalmente porque hay una radiación tremenda ultravioleta te invito a leerte el trabajo de Miles Lamar de colaboradores del 2011 en Advanced in Marine Biology es una review que hacen sobre el efecto de la ultravioleta las radiaciones ultravioleta en los invertebrados estupenda una te cambia la visión de muchas cosas lo mismo que tienen este mismo comportamiento lo tienen los equinodermos otros los erices de mal otros equinodermos que se cubren tienen este comportamiento de covering se cubren con conchitas y tal y es totalmente relacionado con la radiación ¿vale? aquí la depredación yo esa hipótesis no me la creo pero bueno tampoco la exploraste mucho si no me la comentaste creo que la ultravioleta ha quedado un poco aparte pero lo podrías haber este trabajo de hecho creo que lo tengo por ahí pero paso para que lo eches con un vistazo observaciones directas del desove que es Chachi Caleta del Sebo 24 día 24 de octubre del 2005 Sabrina Clemente observa un desove masivo de Loturia Saktori tu trabajo de reproducción excelente lo has cuadrado es decir es difícil encontrarla desovando nosotros hablamos de todo el estudio de hecho encontramos solo uno o dos individuos porque no sabemos si desovan por la mañana por la noche y depende de que especie a las 6 de la tarde en Caleta del Sebo lo mismo que observaste tú con con la otra especie pues o sea que corrobora tu trabajo perfecto con toda la definición de la época de Sol bien para que lo apuntes por ahí también vale vamos pasando capítulo cuarto ya voy acabando cada vez hay menos cositas dice en este capítulo cuarto aplica ANOVA por permutaciones ¿verdad? estas ANOVA por permutaciones son no necesitan test a priori ninguno porque son precisamente se realizan contrastando con la distribución de referencia que se ha calculado obtenida por las permutaciones de los propios datos entonces no necesitas ningún tipo de test a priori esa es la ventaja que tienen estos tipos de análisis no sé por qué los ha aplicado ahí además creo que hay algunas equivocaciones por ejemplo dice homogeneidad de los datos te referirás a las varianzas eso es incorrecto lo tienes que corregir por lo tanto después aplicas transformaciones las transformaciones estarían bien si hubieses utilizado pues ANOVA tradicionales o distintos tipos de datos ¿vale? temperaturas abundancia de erizos pero en este caso tu rango de datos es el normal tienes que analizar ese rango de datos y de hecho si lo haces con por permutaciones así lo tienes que hacer ¿vale? eso es incorrecto deberías corregirlo este capítulo creo que está publicado ¿o lo vas a enviar? ¿el de cuál es? ¿el cuarto? no, ese todavía no está redactado pues eso tienes que corregirlo sobre todo la redacción de esto no hablas por ejemplo del cálculo de distancias que has utilizado para calcular la ANOVA por permutaciones ¿qué distancia utilizaste? me parece que fue la última idea perfecto ¿vale? eso es lo que te quiero avisar pero ¿qué desplazamiento? de 11 metros 21 con 47 y además 5 de media ¿qué pasa? las loturias estas no, nosotros podemos esperar que los avisos son los que dan ahí una locura para seguirlo por la noche porque tú sabías donde estaba te metías al agua a las 2 o 3 horas y después estaría más o menos por aquí y no estaba por ahí entonces nos pasamos la mitad o sea, de hecho las inversiones se alargaron hasta casi 2 horas cada una de ellas realizamos 5 inversiones cada noche y era por eso porque nos pasamos la mitad del tiempo buscando dónde estaban los individuos entonces es un desplazamiento brutal inesperado realmente muy curioso muy curioso esto, ¿no? merece la pena investigar y voy terminando la última pista que me queda comentario 16 creo que hay un confounding factor aquí en tu localidad del cabrón creo que es ¿vale? dice hablas de Algal Greysin de Barren es la misma localidad ¿en cuál te refieres? el estudio sí el estudio que has hecho de los patrones de movimiento sí entonces estos hábitats están en diferentes profundidades pero utilizamos para ese estudio el de movimiento utilizamos blanquizal la zona macroalgas y la zona pero estos hábitats se encuentran en diferentes profundidades ¿o no? no, no están en la misma profundidad ¿en la misma profundidad todos? sí, sí vale bueno, yo pensé que existía aquí porque claro lo normal necesitamos eso precisamente para poder que sean lo más comparables posible eran todas la misma profundidad estaba blanquizal allí nos alejamos entre 30 a 40 metros esta es la zona de media y otros 30 a 40 metros y la zona de blanquizal vale porque normalmente la distribución en Canarias es como te explico yo Algal, Greysin, blanquizal entonces lo digo por en la localidad está Risco Verde es toda una zona que es blanquizal hasta arriba hasta lo que es los primeros metros está todo lleno de blanquizal vale y en las otras zonas vale eso deberías explicarlo a la hora de enviar el trabajo ¿vale? porque si no se podría confundir el factor que tú dices hábitats con por ejemplo hidrodinamia ¿vale? que sería también sensato pensarlo puesto que los hábitats algales aquí en Canarias se desarrollan donde hay hidrodinamia eso lo dice tú directo ¿vale? donde no hay hidrodinamia los algales donde hay hidrodinamia y por último decirte con respecto al capítulo 6 yo no lo hubiese puesto aquí pero es interesante creo que deberías haber citado Fraile y no es el scientific report que hicieron de no lo citaste que creo que no lo citaste en el paper sí que está si era mejor en la tesis no lo he puesto en el paper sí que lo he puesto vale porque ahí te aclara bastante bien todas las características físico-químicas de lo que ocurrió ahí es decir porque tú fuiste y me diste el pH pero el pH fue mucho más bajo creo que ese fue cuando según estábamos ya mandando el paper justo me lo pasó a Fernando el paper este que acaba de salir lo metimos pero en marzo va por eso lo metimos la última hora en el paper será que en la tesis al final no lo ha hecho perfecto porque ahí en ese trabajo yo pienso que estos trabajos hay que profundizar hay que profundizar muchas veces ahí yo no he visto sí estudiaste las espículas pero no has profundizado profundizar quiere decir describir bien el fenómeno qué es lo que ha pasado ahí y llegar a la raíz de la mortalidad ¿cuál es? no la saben no puedes establecer causalidad te invito a que te vengas al laboratorio ya te lo he dicho mil veces para que hagan los experimentos lo tenemos todo montado para que tú hagas lo que quieras ahí y midas los niveles de oxígeno que también creo que la mortalidad en este caso fue por una ausencia de oxígeno y además toda esa corrosión es debida a que bueno pasaron ese tiempo en un pH ácido pero a lo mejor el pH ácido no fue lo que mató directamente a las aluturias también hay muchas especies que pudieron morderlas después quién sabe lo que ha pasado eso se tiene que aclarar y y bueno ya para finalizar decirte que que nada que ha sido un trabajo excelente que me lo he leído en una tarde y que me ha pasado muy bien contento además de leer este tipo de trabajos porque son novedosos y curiosos con todas estas cosas que te he nombrado y nada muchas gracias otra vez por invitarme bien me toca a mí ahora siempre al final bueno en primer lugar unirme a las felicitaciones de los compañeros un trabajo excelente muy bien presentado felicitaciones a Fernando también un trabajo muy bien dirigido evidentemente como todos los trabajos de investigación tiene pequeñas cosas mejorables muchas de las cuales ya te las te las han comentado ¿no? y también algunas de las cuestiones que tenía planteadas te las han también te las han preguntado ya yo no voy a ser reiterativo en esto así que fíjate una cosa que sí que he echado de menos que creo yo que redondearía la tesis es un primer apartado donde comprendo que el esfuerzo de esto es complicado que declara cuál es la distribución en la isla de la Joloturia qué especies están en una orientación en la otra porque veo que en el norte fallan algunas que están en el bueno eso hubiera sido un aporte importante solamente tenía que haber ido una o dos veces a unas cuantas estaciones seleccionadas eso te hubiera dado un redondeo al trabajo extraordinario que le falta yo lo he hecho ese redondeo entiendo que después hay las estaciones donde se repite el muestreo para las cuestiones estacionales pero hay algo que es anterior a eso por idea es que hubiéramos elegido entre dos y tres localidades en la zona norte y un par de ellas en la zona este por cuestiones logísticas al final y sobre todo porque era también un muestreo por la noche no había tantos voluntarios para venir a bucear como pero fíjate que hubiera sido no te estoy diciendo que utilizaras muchas estaciones para hacer las cuestiones temporales un reparto más o menos mejor distribuido en la isla dos estaciones están demasiado cerca son muy parecidas amistadmente es también el acceso desde costa porque en esta isla es muy complicado lo comprendo perfectamente y también el tema de embarcación tampoco disponía de embarcación con lo cual fue un poco más adaptante a lo que había te buscas te reclutas a gente de la facultad y te enseñas a hacerlo eso es algo que yo eche de menos al empezar a leerlo después pues la tesis es extraordinaria un nivel grande con esas pequeñas cuestiones relacionado con esto mismo que te acabo de decir ¿has hecho alguna vez un intento de muestrear de día y comparar con el muestreo nocturno? sí con el tema de la ortura sanctoria por ejemplo está completamente metida en los refugios con lo cual la mayoría no lo ves o sea si muestreásemos solo de día estaríamos cerrando completamente y con el tema de la ortura mamata por ejemplo y la ortura arginensis la ortura arginensis sí que las hemos encontrado de hecho la mayoría de su comportamiento creemos que su comportamiento es a lo largo de todo el día y la ortura arginensis es una de las que se interna en el cebadal para alimentarse de la cebadal entonces comparar el mismo muestreo que hemos hecho por la noche por el día no lo hemos hecho pero las observaciones que hemos hecho yo creo que hubiera sido interesante cuando tú decides muestrear de noche una justificación de por qué mostrar de noche es el contraste noche-día es que uno de los grandes errores que citan en la bibliografía es la gente que cuando va de valores TOX por ejemplo muestran de día entonces claro pues es perfecto he encontrado tantos individuos en metro cuadrado pero si no muestras por la noche por la noche o lo habrán visto por la noche que es una bíblica locura todos los días además salen todos los días salen entonces está todo el fondo completamente lleno de la ortura con lo cual eso durante el día no lo ves sin embargo tú mirabas en las grietas el método de mostreo del capítulo 2 es mirándose en agujeros grietas sí, sí porque había muchas que estaban medio metidas entonces era no sé yo yo intentaría mostrar de día mirando en las grietas entonces es muy complicado porque claro en las grietas se suelen meter entre 20 y 30 individuos no se sabe exactamente el tema de abundancia es muy complicado podríamos identificar qué especie hay pero el tema de abundancia es imposible porque además cuando intentas sacarlas una pregunta de curiosidad para seguir con otras cuestiones en alguno de las holoturias que abriste para ese capítulo que es particularmente el que más me gusta a mí que es el de la madurez sexual la talla y todo esto en algún momento encontraste un carapú el pez comenzar no lo más probable es que no sea comenzar me preguntaron antes un compañero y no en esta especie de logo no sí, eso por curiosidad de ideólogo una cosa de formación bueno voy a seguir con el orden que tenía aquí algunas cuestiones por ejemplo pequeñas cositas que tiene el plural de filum no es filum con una vez al final sino en castellano es filos o sea que ese tipo de cosas ni seloma no se escribe coeloma sino seloma hay que castellanizarlo todo lo tenía por ahí me llamó mucho la atención luego algunas cuestiones ya te las han preguntado ya te digo no voy yo a insistir mucho en eso José Carlos te preguntó sobre el fotoperiodo yo creo que el fotoperiodo tiene más que ver que la temperatura aunque realmente hay una correlación entre ambas entre ambas cuestiones ¿no? y estas especies que son de origen tropical esta tiene toda la pinta también que todavía no están muy bien ajustadas a nuestro ecosistema funcionan de esa manera muchas de ellas luego te encuentras especies ajustadas que funcionan al contrario por ejemplo quien nos iba a decir que la fula negra que es un animal de origen tropical se reproduce en invierno está muy ajustada aprovecha el máximo en el plantón en cambio estas especies como el diadema o esta loturia no se encuentran cuando las larvas están en el agua se encuentran en un mar empobrecido quiere decir que no han tenido tiempo de ajustarse porque la tendencia en el tiempo es ajustarse de lo cual se puede decir que unas especies son más viejas que otras en nuestro ecosistema es muy interesante esa vía está poco flotada todavía pero es así eso funciona de esa manera José Carlos tocó también lo de la radiación ultravioleta tiene que tener en cuenta que la radiación ultravioleta ha aumentado en nuestra área considerablemente hay un mapa que creo que lo publicó Halper donde se ve como la misión Tópex Poseidón Tópex o sea es más de esto que yo midió durante un tiempo 10 años la radiación ultravioleta a nivel del mar en nuestra área y es de los sitios del mundo donde ha aumentado de manera que eso provoca tendencias en los seres vivos por ejemplo acaba de esperar que las determinadas capas de algas las más sensibles bajen de estrato batimétrico que la respuesta de algunos animales sea diferente a la que estamos acostumbrados a ver etc así que sí que hay por ahí hay una vía también una vía de trabajo interesante y bueno nada más solamente sobre el hierro comentar alguna cuestión es verdad que el capítulo queda un poco raro al final y también es verdad yo lo tenía anotado por ahí ya lo han repetido que tenía que haber elegido un control por ejemplo el puerto de las Tacas vas en las Tacas te metes y coges Diego Loturia que lo puedes hacer todavía eso no hay ningún problema eso te le da consistencia le da más solidez al trabajo luego estos son comentarios simples yo estaba allí cuando ocurrió todo el tinglado estuve muchos días durmiendo en la restinga y las holoturias flotaban muertas no había visto eso jamás flotando las holoturias que proceso es este que las hace será que se llenan de aire yo cuando llegué ya estaban en el fondo pero me dijeron que los vigilantes de la reserva me dijeron que estaban flotando sí, yo las cogí flotando las que guardé que eran para ti eran flotando luego, claro el mar terminaba por tirarlas en la... ¿por qué se sigue por el proceso de la aerobio? bueno los compañeros del departamento de los fisiólogos no achacan tanto la muerte al oxígeno como a la falta de oxígeno como a procesos afectados por el pH el sistema fisiológico es que pequeños cambios en el pH los descuajerían se extingan completamente se vuelven se invierten por ejemplo en un sistema de transporte el pH lo hace que lo desactiva completamente ellos son más partidarios de eso yo como tú me di el oxígeno en la costa y es verdad que no había problema pero claro es la zona de rotura la oxigenación es mayor o sea que no hay habría que ver haberlo medido en el fondo donde estaba el depósito de sedimento y yo eso no lo pude hacer porque no se podía bucear nosotros se hubiera pudieron meter en apnea y sin permiso claro las medidas de pH como decían antes en el foco llegaron a bajar hasta 6 con algo 5 con 7 5 con 7 es el mínimo medido pero en la costa yo llegué a medir 6 con 4 6 con 5 en la misma orilla tanto en el tocorón como en la restinga en los dos sitios porque aquello se quedó estancado muchos días por las cuestiones atmosféricas etcétera de manera que sí que el pH bajó más de lo que en su momento tú me diste y durante varios días estuvo en niveles muy bajo cuando la mancha amarilla intensa tocaba la costa aún así el oxígeno ya te digo era normal y no se puede hablar mucho del oxígeno sí que encuentran afuera donde el volcán sí que hay una capa anóxica en el trabajo este de Fraile donde está Antonio también pues sí que hay una capa ahí anóxica 75 metros sí más o menos es posible pero yo te digo las consultas hechas a los compañeros de fisiología en relación con los peces ellos piensan más bien que es una cuestión de la caída del pH y la alteración del equilibrio en los sistemas fisiológicos era sólo un comentario tenía alguna otra cosa pero no vamos a alargar esto porque como ya he dicho anteriormente y lo han dicho todos los compañeros se trata de un trabajo excelente y lo único que puedo hacer es volverlos a felicitar a los dos y que sigan en esta estupenda línea y novedosa línea de trabajo muy bien bueno ahora sí si hacen el favor de salir un poquito el tribunal en un primer acto le ha concedido la calificación de acto y en un segundo acto la calificación de cum laude enhorabuena aplausos 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 aplausos